Lo que deseas, en realidad te desea a ti más aún de lo que te imaginas, y en este momento está tratando de encontrarte. Te lo voy a explicar y te daré un resumen de toda la tesis de la ley de la asociación y sobre la idea de que la creación ya está terminada, y también cómo todo lo que deseas en realidad está tratando de encontrarte ahora mismo. Mi auto, mi botón de plata de los 100.000 suscriptores, la libertad de tiempo de la que hoy gozo, todas estas bendiciones en general hicieron un gran esfuerzo para encontrarme, porque me deseaban más de lo que yo las deseaba. Porque lo estaba imaginando mientras iba a la oficina todos los días hace algunos años, como si ya estuviera pasando en ese momento. Fue una labor que nació desde la comprensión en tiempo pasado, de que ya lo poseía. La creación ya está terminada. Y estas bendiciones lo sintieron y vinieron a mí. Y la ley de la asociación, junto con la ley de la transmisión de pensamiento, que te voy a explicar en un momento, fueron parte enorme y grandísima de eso. Voy a desglosar todo esto en este video para que puedas entender cómo la creación está terminada y cómo lo que deseas en realidad te desea aún más de lo que tú lo deseas. Esta es la ley de la asociación y la ley de la transmisión del pensamiento. Y así es como creas, así es como mágicamente creas cosas para que se proyecten en tu mundo. Lo que hice con esta técnica en general fue que cada vez que viajaba a mi oficina en autobús, me detenía en mi mente. Capturaba mi atención con la conciencia del momento presente y decía, Gozo de una gran libertad de tiempo y dinero. Estoy en camino hacia lo que me pertenece. Y ahí mantenía mi atención en eso, mientras el autobús iba avanzando y de verdad sentía que me movía hacia una nueva dimensión de un nuevo yo. Y más importante, cuando me iba a dormir por las noches, visualizaba lo que haría con ese tiempo libre. Dormir hasta tarde, salir a vacaciones sin pedirle permiso a nadie y hacer esto, que es lo que amo. Tenía eso en el fondo de mi mente mientras caía en ese sueño profundo. Esto crea esa sensación de naturalidad, de aceptación y de normalización del final. El sentir es el secreto, como decía el buen Neville Goddard. Que, por cierto, grabé ese audiolibro para que lo oigas por acá. Y es que debemos entender que sentir no es emoción, no es una emoción como tal. Es la aceptación del final, la nueva versión natural de ti mismo, que ya tiene eso que desea, lo normaliza, y que ya lo ha tenido quizás durante seis semanas, dos meses, un año. Estás superando el punto transaccional de tu manifestación y convirtiéndote ya en esta versión de ti mismo, que es completamente natural, poseyendo eso que deseas. ¿A qué me refiero con esto de punto transaccional? A que las emociones de alegría, de entusiasmo, pasan a ser como un derivado, como un subproducto de la acción, de conseguir lo que deseas, al hacer la transacción de creer y saber que ya lo que deseas ya te pertenece. Si creas un acto imaginario que está justo en la transacción, como por ejemplo si estuvieras sacando tu auto nuevo de la agencia, eso va a crear mucha emoción, sí, pero esto también crea una separación entre, ojo con esto, pensar en y pensar desde lo que estás tratando de manifestar. Mira qué interesante. La transacción que te menciono se deriva en la siguiente comprensión. Piensa desde, no en. Esto es lo que se conoce como la ley de la transmisión del pensamiento. Mira, veámoslo de la siguiente manera, veámoslo por niveles. Cuando solo estás pensando en algo, estás solo ahí en tu cabecita, estás esencialmente diciendo que no es tuyo, es solo un pensamiento sin ninguna sensación o catalizador que lo potencie. Nivel 2. Cuando sientes esa súper emoción por algo, generalmente estás pensando en ello porque está fuera de tu estado de conciencia. Te emocionas en el pensamiento. Te hace sentir bien pensar en eso, pero eso está fuera de ti. No es parte de tu realidad. Es el ¡Ay, qué lindo sería tener tal cosa o conseguir tal otra! Pero ahí, ahí se queda. Y este ya es el nivel 3. Cuando te conviertes en la versión de ti mismo que ya se visualiza teniendo ese auto nuevo durante seis semanas o tres meses o como te dije, un año. Es como que te conviertes en esa versión que ya lo acepta, lo disfruta, lo agradece y eres tú y ya. Cuando piensas en ello, no es como súper emocionante, es más una aceptación natural de que ahora posees este auto nuevo desde hace bastante tiempo y puedes hacer esto básicamente con cualquier cosa. El mismo Neville Goddard lo dijo en una de sus lecturas. Dijo, cuando hablo de sentir, no me refiero a emoción, sino más bien a la aceptación del hecho de que el deseo está cumplido, sentirse agradecido en plenitud. Así que cuando te vas a dormir, crea una escena visual que lo empuje mucho más allá, mucho más allá de la transacción inicial que te mencionaba anteriormente. Este es el secreto para la manifestación, sea lo que sea que estás tratando de atraer o crear. Comprende la diferencia entre pensar en y pensar desde. Una vez que tienes la sensación de naturalidad y normalidad, es como si estuvieras en ese estado donde esto es simplemente quien eres. Normalizas el auto que conduces, normaliza las cosas de la vida que atraes a ti y ya no es algo súper loco fuera de tu campo de visión o perspectiva, es algo que está dentro de tu esfera de realidad. Está dentro de ese reino de quien eres y es más una sensación de sencilla aceptación del final y no está súper emoción de entusiasmo o excitación, como te decía. Así es como realmente me sentía antes con mi actual vida que ahora y gracias a muchos estoy experimentando y yo sabía que iba a conseguirlo. Así es como funciona la ley de la transmisión del pensamiento, lo que te decía de pensar desde y no sólo pensar en y esto es la clave en la ley de la asunción. Una vez que entras en este estado te vas a alinear con la frecuencia de ya tener todo lo que deseas y vas a entrar en ese estado natural de aceptación final. Recuerda, lo que quieres está tratando de encontrarte ahora mismo. Todo lo que deseas, lo único que está deteniendo estas cosas en tu estado actual de conciencia es el hecho de que estás pensando en ello como si fuera demasiado bueno para ti. Pero créeme, no es tan demasiado bueno para ti. puedes tenerlo todo. Solo domina estos estados de conciencia. Desarrolla tu atención, desarrolla tu conciencia del momento presente. Entra en estos nuevos estados. Estas cosas realmente no son tan difíciles. Puedes realmente entrenar tu mente de esta manera y llegar al nivel en el que realmente entiendes que puedes tener lo que quieras y aceptar que lo que quieres te quiere a ti aún más. Piensa desde no en. Muchísimas gracias por estar acá. Hasta la próxima.